hola amiguitos ya estamos en otro vídeo y ahora les presento nuevamente a jesús y santiago hola amiguitos cómo están hola hola hoy vamos a jugar una carrera una carrera de control remoto ya está nuestra pista preparada por allá y los carros están en la línea de salida niños están listos sí sí capitán estamos listos pues vayan a sus coches enciendan sus coches esperen 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 todavía no falsa alarma muy bien yo cuento en sus marcas listos fuera y vienen los coches sorteando los obstáculos y ahí vienen se atoran choca con la pista el verde se aproxima y choca con la cámara quien es el auto verde quien yo jesús es el del auto verde jejeje entonces vemos como repete el auto de santiago se aproxima rápidamente chocando con los obstáculos con la valla de contención y la está destruyendo todo es más feroz que el t-rex y por fin llega la meta el auto azul de santiago y bueno amiguitos con la pista destruida por estos autos monstruo nos vamos a despedir adiós amiguitos adiós 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 amiguitos hasta el próximo video y si te ha gustado el video dale like dale like adiós amiguitos adiós amiguitos adiós amiguitos grande dos está amigos gracias Gracias.